¿Y qué significa? Águila ¿En la otra excepción? Águila ¿Ves? Fíjate Águila, es que Sehuali, ¿no te suena? Sehuali, sí ¿Qué? Sehuali es más como la... el... el... el resultado Sehuali quiere decir sombra y cuando ve sombra lo otro ya no significa águila porque no es la sombra del águila sino la sombra del árbol entonces quiere decir protección, abrimos ve con aquellos que son caos y sehuali águila y sombra pero traducirlo así no más quedaría oscuro entonces aquellos que protege que abriga y está hablando por supuesto de los sabios de los maestros este aquí tengo un interesantón Pochotl Ahuewe Pochotl Ahue Ahuewe Ahuewe No, no sé si es Pochotl Es una metáfora obviamente porque no estamos hablando de árboles Pochotl de la seiga Aguewe y Aguewe ¿De qué estamos hablando? Estos dos comparten una característica Longevidad En el caso de la seiga fortaleza grosor asociado en esta cultura con la longevidad por lo tanto ambos significan los ancianos Ahora uno un poquitito más complejo es Pochotl o Pochotl 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 Sí Pochotl Sí Pochotl Tetl Cuahuitl No, no te habla Cuadro Árbol Piedra ¿Quién? Si estuviera solo sería águila o árbol En este caso si tiene si tiene sombra por supuesto es árbol fíjense que aquí invertir su fin al propósito para que vean que se puede hacer o es que también Cuadro ¿Vin? O Cuadro De hecho una chica diría Cuadro Ahora si está asociado a piedra ¿Qué significa esto? Piedra de agua Palo Palo de agua Palo y piedra Palo y piedra Así Metáfora por la condición humana Palo y piedra significa la condición humana ¿Por qué significa la condición humana? Bueno ya eso entra en cuestiones hasta mitológicas de acá ¿La verdad que se le ocurre? Cuadro es entonces madera también madera Cuadro es en esta composición ¿Cuadro es sólo significado? ¿Y el palo puede ser en esta composición con palo o la posición a una piedra ¿Qué tiene que ver la condición pero sin complemento? Cinco años con el cintero ¿Por qué? A mi piedra La condición humana significa que ¿Cómo lo diré? Miren esto es una metáfora muy usada no solo en Navo sino también K'iche' y Maya que ayuda al ser humano por lo siguiente en esta visión al principio los poderes quisieron crear seres vivos seres conscientes eso es lo que querían y usar lo que había mal usar primero los minerales esa creación no funcionó después ¿Qué fueron que usar? madera y esa les funcionó un poco mejor pero era muy rígida no tenían para empiezan a descender palo y pierdo quiero decir que eran conceptos esotéricos para aludir palo a lo que hoy llamamos bueno a la energía vital y la piedra al cuerpo físico si estaba hablando del cuerpo físico en la energía vital te refieres al ser humano en el sentido general ¿ves? pero por supuesto hay que estar imbuido de la mitología de lo que creía en esta persona para comprender todo lo que implica ¿no? por eso también tenían un término que se refería al código genético que es Moyopoyani Moyopoyani que se crea así interpretable de mi manera pero no conozco las raíces o sea ya lo que es desde los filosofos hacer las palabras mira vamos a tenerlo mientras siempre te voy a poner un adiós un apodo bueno bueno salimos en el o sea ¿cómo sacas la etimología de Moyopoyani? a ver ayúdenme Mo Yokoya Ni como es náhuatl vamos a empezar por el final Ni ¿qué significa? aquel que Mo Se Yokoya es de esos juegos que no tienen equivalente español quiere decir crearse por disponibilización vagamente y mal agudió por la palabra inventar no es inventar sino visualizar y crear consecuencias eso solo es entendible en una convicción eso es entendible solo en una convicción donde la existencia no tiene una naturaleza material lo material es solo un atributo de lo que nosotros dotamos la existencia la existencia tiene una naturaleza perceptual entonces el que así mismo se crea ¿quién es? Dios vamos a ver compañero al lado el que así mismo se crea es auto evidente pues bien único un apodo de este señor porque ahí que lo disfracimos es Yohali Ehekad significa Ehekad 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 ¿sigue siendo mesafólico? sí viento noturno Yohali literalmente solo noche Ehekad viento en combinación cambia un poquito su significado se complementa Yohali significa lo oscuro y el y el viento el de cerca y de junto lo intangible por lo tanto invisible e intangible en resumen eso quiere decir abstracto Yohali Ehekad quiere decir abstracto abstracto era uno de los nombres que le daban a Yohali y el viento abstracto o lo abstracto el Yohali Ehekad una guayito te cuyo una guayito te cuyo sí no sabe memoria porque esa frase se repite mucho en los cantares a ver si traemos oraciones en los cantares claro las memorizamos así es y por último le voy a poner de este grupo un disfrazismo muy peculiar que es semiquistli setepato semiquistli setepato ¿cómo estás? semiquistli setepato facilito a ver uno muerto ajá uno muerto uno pedernal fíjense que este es un disfrazismo peculiar y está bien quiere decir el autosacrificio un pilar de la composición más de la religión mesoamericana anahuaca el autosacrificio a diferencia de la una que lo que buscaba es que tú sea cada vez más contento y más fácil ¿verdad? no anahuaca decía ¿quieres logros? sacrifica ¿quieres qué? ¿logros? sacrifica así es entonces uno muerte uno pedernal uno muerto uno pedernal son nombres específicos son nombres propios representan la espina y la cuchilla de sacrificio por eso saluden la espina por uno muerte que es un nombre propio cuando dice uno muerte está hablando de una espina pero de una espina usada en el rito ¿ok? cuando dice uno pedernal no está hablando de un despatillado está hablando específicamente de eso luego el nombre tonal esta espina es el pedernal sí el nombre tonal le da identidad a las cosas ya no solo existen sino nada más representan pero no solo eso se tepa es una deidad se tepa el padre místico de que sacó es el padre de todos los avatares es el ser humano místico el ser humano proyectado cuando se asocia con la cuchilla de sacrificio específicamente te están diciendo que esa condición es producto del autosacrificio no hay que tenerle miedo a esa palabra se ha abusado es cierto se ha abusado muchísimo para hablar de los antiguos pero se ha abusado sobre todo porque nosotros le tenemos miedo a los sacrificios si hablamos de una cultura normal una cultura que comprende que las cosas no salen de la nada entonces siempre como está traducido al español la definición también es muy diferente claro mira al traducir se pierde una parte es una cuestión de generaciones entonces recuerden que leer no es solo la culpa que escribió es también culpa de uno que se pone en contacto uno tiene que poner su parte y más con este tipo de cosas vale la pena porque esta cosa enseña son enseñanzas son cosas prácticas este por último quiero hablarles del disfrazismo dialéctico este es muy sabroso si disfrazismo dialéctico a ver que significará eso de la audiencia de dos palabras opuestas opuestas se puede calificar de disfrazismo de oposición tiene lugar cuando los términos expresan los términos expresan la totalidad tiene una cosa aludiendo a características opuestas pero vinculadas con ellas obviamente también el disfrazismo dialéctico cuando ambos términos son extremos o deslindantes es decir uno excluye al otro vamos a ver ejemplos de todo esto por ejemplo y se le lleva al otro que es lo bestro y el corazón afuera y lo dialéctico por lo tanto el ser humano estamos viendo una oposición pero esta oposición es dialéctica no es antagónica porque se resuelve se resuelve el ser humano por ejemplo ah esta es muy interesante isla kabila un agua lo hubiera pronunciado con n así como una chica con n al final isla kaila decíamos muy chicas eso es muy muy interesante son conceptos matemáticos significan impas y pat impas y pat hay una oposición por supuesto entre impas y pat estas dos palabras eran lo que ya saben que la gente tenía esa época era bastante supersticiosa iba con el adivino para cualquier cosa y el adivino tiraba unas semillas de maíz sobre un paño y demás bueno no tanto como ahora pero si había una cierta oposición y a medida que iban cayendo las semillas lo que rezaba el adivino no era una oración teológica ni nada sino que iba diciendo impas para impas para impas y finalmente sacaba un resultado que era se suponía matemático ok ese disfrancismo significa cálculo el cálculo ¿y ese demotemio? demotemio es una palabra compuesta es una palabra de tipo no es propiamente donde hacemos porque los significados opuestos no coexisten en el significado total sino que uno excluye al otro nem om 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 temi ¿qué quiere decir? espacio faltante 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 y esto temi llenar completar faltante para completar así que no forman de acerti y tampoco un disfrancismo pero me alegra que lo mencione así ay esto está muy tensado ya aquí ya aquí coexao coexao ya aquí coexao ya aquí quiere decir seco coexao humero ¿qué significará eso? combinación vapor la vida la vida significa la vida es lo que significa la vida sin más rollo fíjense que alejado estaban nuestras convenciones y por supuesto una descripción bastante gráfica de que consiste la vida una sequedad dentro de la humedad o al revés así que la vida en general esa es la vida en sentido biológico demotermis ya aquí coexao ¿eh? demotermis faltantes para completar al final es lo que falta para completar el hecho ¿alguna cuestión? ¿sabes? ¿observaciones? ¿o vas a trampar? y para el emuani y para el emuani a la humedad y para el emuani eso está muy bien y es muy buena palabra para el emuani pero antes sobre disfrancismo ¿alguna cuestión? fíjense que y aquí es seco seco y aquí es seco 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 y humedad sí